Cuba Información Bueno, vamos a continuar con el programa, en este caso vamos a hablar de los sucesos de Baltimore en Estados Unidos Como sabemos ha vuelto a morir allí un ciudadano negro, presuntamente a manos de la policía y desgraciadamente en los últimos tiempos se está repitiendo bastante este tipo de sucesos y bueno, también estamos un poco sorprendidos por la manera en que los medios de comunicación han tratado este tema así que vamos a pasar la palabra a mis compañeros para hablar del tema Sí, bueno, el desencadenante de estas protestas que hemos estado viendo a lo largo de la semana ha sido pues la muerte de un ciudadano negro en una comisaría pero bueno, es que no deja de ser, no es nada nuevo porque hace poco también mataron a un niño en la calle porque presuntamente iba armado cuando en realidad era una pistola de juguete que disparaba agua o sea que bueno, es totalmente trágico lo que está aconteciendo y desde luego una de las cosas que llama la atención es que cuando escuchamos que ocurren estos hechos parece que nuevamente están ardiendo las cruces del Ku Klux Klan porque es que además es el propio aparato del Estado el que ha matado a esta gente en este caso, bueno, también en el caso anterior cuando mataron al niño tuvieron pues unas repercusiones en la calle hubieron protestas, en este caso pues hubieron protestas en Baltimore y bueno, se fueron completamente reprimidas y se puso como orden el toque de queda una de las cosas que debería de llamarnos la atención primeramente es justamente que hubiera pasado si ese mismo toque de queda hubiera pasado en Venezuela por ejemplo tal y como era cubierta mediáticamente todos los acontecimientos que pasaban en Venezuela pero bueno, eso ya hablaremos más adelante pero por otro lado y ahondando en el terreno de ese racismo intrínseco en el Estado estadounidense yo quería mencionar algunos aspectos por un lado el propio racismo institucional que se ve en estos hechos o sea, por más que se pongan cuotas de personas de tal etnia y tal otra etnia en las universidades estadounidenses ese racismo institucional se sigue viendo se ve por ejemplo en el amplio porcentaje de población negra que está encarcelada muchísimo mayor porcentaje de población negra encarcelada que su respectiva peso porcentual en la población como tal la gratificación de toda esta población o sea, hay barrios que son completamente habitados por población negra y bueno, la represión que se ejerce contra esos barrios es completamente diferente el número de desempleo que hay allí es abrumador la renta per cápita de esos mismos barrios es también apabullante por lo tanto yo creo que ahí se ve justamente ese racismo institucional y estructural del propio Estado pero yo una de las cosas que sí que me quería quedar con la manera en la que se ha cubierto mediáticamente esta noticia, al menos en los medios de aquí y que fue algo que en el momento me chocó muchísimo y no sé si sus compañeros lo habrán visto pero fue ese ejemplo de la madre coraje que salió en todos los medios de comunicación algo que a mí me chocó muchísimo porque se vinculaba con esa madre coraje que no quería que su hijo fuera a la protesta y bueno, se veía como algo positivo cuando estaba haciendo un abuso a menores en toda regla porque le estaba pegando a un menor ante las cámaras y aquí se sacaba como si fuera un ejemplo de buena madre cuando justamente lo que estaba haciendo es impedir que su hijo fuera a una manifestación por los derechos civiles que en tantos años han pasado desde las primeras manifestaciones por los derechos civiles en Estados Unidos y bueno, se estaba ensalzando que el reprimir desde el propio hogar una manifestación política de un hijo, de un menor de una persona que, en última instancia, de una persona que está siendo consciente de lo que está ocurriendo a sus hermanos pues eso es algo positivo en los medios de comunicación y yo creo que eso sí que estaría bien vincularlo con otros países para ver si se piensa de la misma manera cuando sale una madre pegándole a un hijo en la calle y todas estas cosas y además de esto también, cómo se cubriría mediáticamente un toque de queda hoy en día en otro país, obviamente Mira, lo que tú dices me trae a recuerdo a Humberto Eco ha publicado una novela recientemente que se llama Número Cero y que es una crítica despiadada a la forma en que mienten los medios de comunicación y uno de estos, el protagonista dice los periódicos no están hechos para difundir sino para encubrir noticias y precisamente narra en una parte de la historia como ante una noticia que es contraproducente para el dueño del periódico para su clase social o en este caso para el imperio lo que tú has dicho ante la noticia de Maltimor pues qué es lo que hace para decir que hay libertad de expresión y que cuentan todo pues cuentan lo que pasa ahí pero al lado van a poner otra noticia como la de la madre coraje que inclusive con estructuras de semiótica con truquitos digamos la noticia pues de lo que está pasando con los negros en Maltimor se presenta un poco maltratada no se presenta una persona que hable con coherencia y que dé a entender por qué protesta pero en cambio al lado ponemos otra noticia que está muy bien tratada en la que hay una madre que justifica y argumenta por qué no tiene que ir el niño etcétera etcétera que es lo que hacemos planteamos dos cosas en una balanza que no es imparcial y planteamos mucho mejor tratar la que a nosotros nos conviene y lamentablemente eso lo vemos absolutamente todos los días yo viendo las imágenes del abuso que existe policial en contra de la población negra en Estados Unidos me acuerdo de las imágenes de Abu Ghraib cuando veíamos soldados norteamericanos mujeres, hombres una mujer que sujeta a un preso amarrado a una cadena como si fuese un perro una pareja haciéndose una especie de selfie delante de montones de cuerpos zumados, desnudos etcétera etcétera entonces yo creo que lo que hay en el fondo realmente de esta situación que persiste en Estados Unidos es un problema ya bastante grave de daño mental no sé cómo llamarlo es decir yo me pongo a pensar los policías que mataron en Argentina en Chile a tanta gente ¿de qué tenían hecho el corazón? ¿cómo estaba armado? y lamentablemente vemos que es lo mismo que hay ahora en los soldados norteamericanos y en los policías norteamericanos pero siempre hay que llegar a la raíz de la situación y la raíz de la situación está en que los que están arriba lo permiten y lo exigen tenemos que pensar que esta gente que tiene muy poco en la cabeza realmente lo que hace es mantener un sitio de trabajo y hacer lo que le ordenen pero realmente yo creo que el problema que nos habla de esto es por un lado cómo los medios de comunicación manipulan cómo se hubiese tratado lo has dicho tú esto si esto hubiese pasado en Venezuela si esto pasaría en Cuba y por otro lado también cómo una sociedad como la norteamericana no acaba de despertar de ese letargo en el que ve que a los que son sus iguales a los negros pues se les mata casi por cualquier cosa quisiera retomar esa imagen de la que hablaste de la mujer pegando a su hijo pero como se llama existe ahí la manipulación de los medios pero según la gente desde allá también que está mirando desde otro ángulo dicen que es la policía que se quería dar otra imagen de que la sociedad no es como no es tan destructiva como la gente lo piensa pero en realidad dicen que la mujer lo que quería era llevar a su hijo para que no lo mataran como acostumbran matar a los niños pobres y negros bueno eso ya lo hemos subrayado que el racismo ya es estructural allá en ese país es institucional incluso cuando salió Obama para en vez de hablar sobre medidas sociales para evitar todos esos casos lo único que dijo no es que no podemos tolerar la violencia bueno y los violentos los violentos siempre son los los negros que 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 sufren eso y el otro día una señora que está hablando de Estados Unidos diciendo uno va paseando en las calles de Baltimore ya hace casi 50 años que ocurrió el caso de el líder que mataron el que soñaba para una mejor vida para los negros sin embargo los destrozos en algunos edificios todavía siguen ahí que no no lo han arreglado y hablaron un abogado como sea una casa de un gabinete de abogados un negro que tiene ese ese tipo de un abogado entonces él dice pues mire desde que yo era niño ya como se llama adolescente la policía lo habían arrestado varias veces por nada y cuando ya el mayor está estudiando en la universidad también lo ha arrestado y entonces él dice él está tomando eso como si algo normal sin embargo ahora abrió esa abogacía para defender a la gente de su color pero diciendo si no fuera abogado imagínese lo que estaría sufriendo y no solo soy abogado antes de ser abogado yo me gradué en química soy químico pero generalizan todo para decir no los negros son los que hacen eso los negros son los que hacen y recordamos también que Martin Luther King que decía que en Estados Unidos no solo el racismo sino el aspecto de las clases sociales también ahora mismo acabo de hablar de Obama él es negro la alcaldesa de la ciudad de Baltimore es negra pero no pueden hacer nada el racismo es tan profundo que hasta las propias autoridades no llegan a combatirlo dicen que el jefe de la policía también es negro pero si está ahí con el sistema que le impide tomar las medidas en contra de esa cosa eso es lo que está ocurriendo en Estados Unidos yo realmente quería decir que es un tema muy sensible en los Estados Unidos que hablar de este tema cuesta trabajo es algo que les duele a ellos reconocerlo incluso quería hablar un poco en comparación con el tema cubano porque muchas veces desde los Estados Unidos e incluso de la disidencia cubana se ha puesto a decir que la situación racial en Cuba es peor que los Estados Unidos que en Cuba hay más racismo que en Estados Unidos porque en Estados Unidos ellos tienen un presidente negro y que en Cuba pues no que nunca ha habido un presidente negro que no ni lo habrá y tal y realmente cuando vemos esta situación que está ocurriendo como de manera seguida han estado muriendo personas inocentes negras a manos de policías norteamericanas y no solo que han muerto sino que los policías que los han asesinado pues han salido absueltos pues precisamente es lo que ha traído como consecuencia que ya en el último caso que es el caso de Baltimore pues la gente se haya lanzado a la calle porque cuando la gente ve que que la justicia no funciona pues no le queda más remedio que tomar la justicia por su mano porque son casos de asesinatos claros y sin embargo pues vemos como como salen absueltos tranquilamente es la violencia y la inseguridad en Baltimore es una ciudad que no llega a los 700.000 habitantes y entonces ellos comparando el que escribió el artículo comparando lo que pasó allá y lo que pasó el año pasado en 2014 en Baltimore y que en Madrid por ejemplo con 4 millones de habitantes en Baltimore mueren casi 80 personas así de violencia por violencia y en Madrid bueno eso parece algo que ellos están comparando ¿no? que es mejor en Madrid que sin embargo dicen también en Madrid ocurren como 17 de esos casos de violencia pero bueno es para decir que en Baltimore con menos de 700 habitantes 700.000 habitantes ocurren más casos de violencia que en Madrid